Hola, muy buenas, ¿cómo les va? Aquí Robert Shock con otro vídeo más por mi canal y hoy vamos a continuar con nuestro Striker en Lost Ark vamos a seguir dándole caña, vamos a liarlo un poco vamos a echarnos una risa ya sabéis que cualquier opinión, comentario, lo que sé que os ocurra la caja de comentarios, sois todos bienvenidos siempre y cuando sea con respeto y educación estamos aquí para pasar un buen rato no es intentarlo, si os gusta el contenido del canal y queréis apoyarlo, podéis suscribiros es completamente gratuito y ayudar al canal a que creáis que aquí podemos llegar cada vez más lejos y vamos a empezar, vamos a ver cuánto podemos avanzar porque llegamos a Rohendel pero me despisté y me pasé el primer mapa porque el sé porque Rozum es la ciudad principal, como por decirlo de alguna manera, no hay ninguna misión y sin darme cuenta ya digo pensaba que lo grabé, no lo grabé no sé qué pasó, pero bueno si quieren ver que traigamos ese vídeo que yo lo traeré no se preocupen, como digo si lo quieren que lo traigamos me lo dejan en los comentarios y si no, pues no no lo traeremos por ahora pero si veo que lo pedís pues yo lo traeré porque ya digo fue despiste mío pensaba que sí pero ya saben que soy despistado demasiado más de lo que me gustaría pues no que soy muy pesado que se acercan y después cuando vas a hablar con el NPC te dice no y siguen y siguen y siguen están con ganas de marcha están con ganas de fiesta 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 están con ganas de fiesta o de marcha como lo que éramos porque como estaba diciendo se acercan hasta tal pixel que saben que te van a lanzar el ataque y les va a dar un placer de cortarte el casteo pensaba que esto era una poción y digo yo ¿me estoy viendo mal o no? vale, no lo estaba viendo mal vale, no he puesto el sonido fantástico si es que ya digo si es que a veces lo de mis despistes son son despistes que muchas veces me doy cuenta al momento pero vale digo usamos el teleport pero para que si está más o menos lo que nos ahorramos al final lo tenemos que andar entonces vamos en la montura no gracias una cosa es que ahorremos espacio y camino pero no empiezas ahí a voy para un lado voy para el otro eh, eh, eh ¿qué pasa? ¿por dónde voy? ¿por la izquierda? ¿por la derecha? no, no, no no sí, amigos obstáculo primero obstáculo zampado no rompemos la línea no rompemos la línea ahora tenemos ningún objeto más estaba mirando digo a ver si tenemos algún objeto más para guardar en el en el inventario es especie de enciclopedia llamémoslo como queramos es más o menos lo mismo vemos aquí una bien vemos aquí una lucecita nos acercamos y ah no no estás en el píxel no te creo no estábamos en el píxel evidentemente pero vale ok vale 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 o sea la costumbre ya de abrir el minimapa cuando lo estamos viendo aquí yo digo pero si lo estás viendo ¿para qué le das? que está bien que le des oye si te hace ilusión tú le das y aquí y aquí no pasa nada pero es que no sirve para nada no sirve para nada porque lo está moviendo en el minimapa digo yo hombre si es necesario pues sí claro pesado es que se ponen como estoy diciendo siempre te sigue y tú dices pero si te has seguido si te has movido en medio mapa déjalo ya buen hombre deja ya de dar por saco vale hay que derrotar a tres de los grandes vale uno dos y tres pues aquí tenemos los tres vale vale tres de cuatro vale bien le queda poca vida está haciendo ya la misma misión no sabía si le quedaba yo uno más o no porque por lo que he contado ha matado a cuatro como yo gracias gracias hombre tranquilo te veo mal no te esfuerces gracias pero te veo que lo estás pasando mal el pobre hombre tampoco hay que ponerse así vale vale muy bien estás aquí ¿en qué te has fijado? ¿en qué te basas tú para hacer esa afirmación? dice estás aquí me está viendo cara a cara y dice estás aquí esa afirmación no estoy tan seguro no estoy tan seguro ahora sí y hemos cogido este tema bueno tenemos todos entonces perfecto que aquí ya sabemos que en cuanto lo coge uno antes no pasaba así pero ahora ya sí que cuando cogemos un tripuerto con cualquier personaje los demás personajes ya tienen ese tripuerto se preguntarán seguramente ¿dónde voy? eso también me lo estaba preguntando ahí has conocido a gente espero que su majestad se encuentre a saber un mar un mar un mar tenemos que ir al siguiente mapa como no lo estamos marcando en ningún lado vale, si no nos estaba indicando si teníamos que ir para adelante o para atrás o para donde demonios teníamos que ir pues bueno vale, entonces este por aquí vale, este hay que cargarse vale vale, creo que vale, pensaba que era un bicho lo he visto tan grande y en el aire y digo eso es un bicho, hay que pegarle no, aquí hay que cargarse estos tres, creo a ver, venía aquí vale, vale vale, vale, vale aquí estaba buscando hablar y digo yo ¿dónde estaba hablar? ahí ¿está bien bien? vale, vale, vale no nos han cortado el casteo y estaba yo diciendo ahora verás nos cortan el casteo en el último segundo pero pero lo hemos hecho bastante rápido la verdad que sí no hemos dudado y he salido de de una si hubiéramos pensado digo no no íbamos a poder no lo hubiéramos podido hacer no voy a pasar nada se matan y punto tampoco tampoco es que sea muy difícil si no me quejo por la dificultad sino porque son muy pesados pero muy pesados que piensas que te los has quitado de encima y están ahí y están ahí y tú dices vale, tranquilos no, no, no tranquilos no nosotros te vamos a molestar tú te matelo como quieras nosotros vamos a estar ahí llamando al timbre ah mala suerte vale, vale venga venga no ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? todavía un destino ¿qué? ¿a dónde vas? quiero avanzar yo más rápido que a veces el personaje vale, calma vale, calma ¿Dónde estaba la misión? ¿Para qué va tan rápido? Ahora sí, ahora sí, antes ha sido demasiado rápido y no tenía la vez que haber bajado Pero bueno Vale No teníamos que haberlo hecho así No teníamos que haberlo hecho así porque es una habilidad que está como... No a Mele, pero si a corto rango entonces no llegábamos a donde nos interesaba llegar Aquí sí Porque justamente, como he dicho, estaban pegados a nosotros Y el rango era suficiente como para que se alcanzase en todo Pero es que así no No lo hemos cargado lo suficientemente bien Qué raro No has cargado la habilidad hasta el máximo Me sorprende eso de ti La r A veces no la cargamos lo suficiente Y claro Del daño que tiene que hacer al daño que hace es como... Vale Has hecho una mierda de ataque Has hecho una mierda de ataque Pero bueno Todo porque a veces soy un poco... Bueno no, a veces no Muchas veces soy despistado hasta para eso Vale Preguntar 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 Pues preguntemos Si hay que preguntar, se pregunta ¿Qué pasa? Preguntar ¿Qué pasa? Estaba viendo No dice que hagamos nada Ya tenemos que hablar con él vale, quiero que nos toca mazmorra pero tampoco quiero que se haga muy larga entonces si nos toca la mazmorra vamos a dejarlo por aquí pero vamos a ver primero que nos toca primero digo calma si, nos toca aquí pues ya digo, vamos a dejarlo por aquí perdonad ya sabéis que cualquier opinión, comentario, lo que sea que os ocurra la caja de comentarios, sois todos bienvenidos siempre y cuando sea con respeto y educación estamos aquí para pasar un buen rato al menos intentarlo si os gusta el contenido del canal y queréis apoyarlo podéis suscribiros, es completamente gratuito y ayudar al canal a que queréis que podamos llegar cada vez más lejos y sin más me despido gracias por su paciencia gracias por su apoyo y nos vemos en otro vídeo hasta otra chao chao y nos vemos en el próximo vídeo